El Senado en las regiones, Cartagena es conocida a nivel nacional e internacional por su historia, arquitectura y hermosas playas. Sin embargo, está la otra Cartagena, en donde el desarraigo social es latente. Un proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático busca que cuando el Corralito de Piedra haya cumplido 500 años, se haya erradicado la pobreza extrema. Y forma especial. Su ciudad amurallada, los templos coloniales, las palenqueras, sus playas, las mezclas de razas, el centro de convenciones, la llegada de lujosos cruceros y su música sin igual, le han convertido en un referente único en Colombia. Pero detrás de esta majestuosidad, se esconde una cruel realidad, en 40 barrios que concentran el 80% de la pobreza de la ciudad. Estas imágenes muestran otra ciudad, la de la desigualdad social, la del inclemente olvido estatal, la Cartagena, que no aparece en las postales turísticas. Los barrios rodeados de la Ciénaga de la Virgen, el sector de la Loma de Albornoz y las faldas del histórico Cerro de la Popa son los que más evidencian esta realidad. El 29.1% de los cartageneros viven en condiciones de pobreza y el 5.5% en pobreza extrema. Mira, cómo anda Cartagena esta, esta de aquí llena de fango, los pelados pasando necesidad. Cuando llueve, tiene uno que poner los niños en la carretera y si es, llevarlos para el colegio porque se mete mucho el agua, porque no tenemos un alcantarillado ni nada de eso. En esos vecindarios, el 80% de la población no tiene acueducto, el 82% carece de alcantarillado y de cada 100 niños en edad escolar, 70 no asisten a clases. La deserción estudiantil llega al 70%. Por eso, desde el Senado de la República, una iniciativa busca que en 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años, estas imágenes y estadísticas sean un recuerdo más. El fondo Cartagena 500 años busca beneficiar a 120.000 estudiantes con la jornada única escolar, además de capacitar a 300.000 personas en proyectos de emprendimiento. Para canalizar recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental, para que Cartagena, cuando cumpla 500 años de fundación, en el año 2033, pueda celebrarlo con cero índice de miseria y la ciudad pueda superar la pobreza extrema. El proyecto contempla la construcción de 132 kilómetros de vías, 332.258 kilómetros cuadrados de parques y vincular a 114.810 personas al programa de jóvenes en acción. Y que ese plan se ejecute a pesar de los alcaldes que vengan o por encima de los intereses políticos de los distintos alcaldes que vengan. El proyecto de ley que crearía el Fondo Cartagena 500 años cuenta con el respaldo unánime de todas las bancadas del Congreso y espera su segundo debate en la plenaria de Senado.